¡Canté! ¡¿Dónde se escribe la historia?! ¡Baby Ratty Gringo! ¡Canto Capón! ¡Niego Flow! ¡Farruco! ¡Kaixa! ¡Alcángel! ¡De la Giz! Llegamos a la disco ¡Júdame que todo está encendido! ¡Mujeres más la diva que eso es mío! ¡Júdame 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 que eso es mío! ¡Dónde la danza! ¡Júdame que eso es mío! ¡Llegamos a romper luz siendo bien elegante! La disco se desplandece cuando brillan los diamantes ¡Se que quiere fuego la chamanga! ¡Se pone bien demoniaca! ¡Si no venga tanto pa' acá junto a Daddy! ¡No el mundo pa' el party! ¡Vamos a romper la disco! ¡Hasta que vi en mi zona rebudiándola con tu disco! ¡Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con todos! ¡Nos pusimos pa' la disco y nos quedamos con todos! ¡Las ganas que le ganemos pa' que le te conto! ¡Pisite que el payaso que te pasa muestro! ¡Las gatas quieren el tiempo pa' que le te conto! ¡Y si te guille el payaso pues te pasa muestro! ¡Se que fue la calle! ¡Se que fue la calle! ¡Las gatas quieren fuego! ¡Se que fue la calle! 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 ¡Si! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!